No, no Quédate con la persona que te sepa valorar Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar Que nunca te dejes solo aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar Que te sepa querer y que siempre está a tu lado Que diga puedes con todo un saber que te ha costado Que te bese la boca diciendo que te amo Y si supera el invierno pues que se quede en verano Sé que todo es difícil cuando das moreno aprendes Pero luchas por quien también o por quien no estés pendiente Las estrellas que no brillan dicen que al final se aprende El camino fue difícil y el amor nuevo sorprende Me paro encima viendo como la vida pasaba Y dándome de cuenta de que nunca nada valoraba Eres mi sueño, el camino y metas no logradas Nunca me rendí sabiendo que en otros pensaba Pensaba que realmente era bien diferente Luchas porque no te amo y por ti sufre otra gente No quiero que sea más guapa Quiero que lo valore